Que aquí en este mismo lugar, y con nuestra publicidad, crezca ese lugar y ese lugar. Está enorme, Wendy. Está grandísimo y muy bonito. Y pueden venir todos los que quieran. ¿Sabes lo que me gustó? Es familiar. Es familiar. Hay muy pocos lugares que son familiares. En donde puedan andar la racilla chiquilla también. Ya no tienes permiso para hablar, para dormir, lo damos. ¡Muchas gracias! Wendy, Wendy Marisol. ¡Jesús, Jesús, Jesús Soltero! ¡Jesús Soltero! ¡Y con mi marisol! Que Diosito los bendiga. Que todos los problemas que tengan se resuelvan. Porque hay un jefe que manda. Es Dios. ¡Vivale a Dios! ¡Y todos en el mundo! ¡No hay imposibles! ¡A luchar! ¡A luchar para salir adelante! Nosotros no tenemos agua en Monterrey, ni nos quejamos. Ni nos bañamos. ¡Nos bañamos! ¡Hasta luego! ¡Se caen con el tren de Zacatecas! ¡Échale! ¡Y el aplauso no lo escucho para Wendy Marisol y Jesús Soltero! ¡No lo escucho ese aplauso! Muchas gracias del ambiente que se vive hoy, será el ambiente que estaremos viviendo constantemente en este lugar. ¡El aplauso para las jefas de jefes y Wendy Marisol! Los padrinos, los padrinos, los padrinos de estos eventos aquí en la área de Rodeo San Gerardo. ¡Claro que sí! Van a regresar, van a regresar. Así que aguantan, porque nos vamos con más música. Ahora sí, a bailar todo el mundo al ritmo del guapango del tren, del tren de Zacatecas. ¡Y arriba los sombreros, oigan! ¡Vamos a regresar a la pista! ¡Vamos a regresar! ¡Vamos a regresar! ¡Vamos a regresar! ¡Vamos a regresar! ¡Eres tú! ¡Vamos! ¡Quieres la vida! Donde quiera que estés Frente a tu vida Y a diemblar El negro son De nuestro amor De quiera Es amor Que nunca estés Conciencia Nuestro siento Y la mano Corazón 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 Y adiós, Monterrey, Nuevo León. Adiós, Monterrey, Nuevo León. Y no ves que me estás despedazando. Y no ves que me estás despedazando. Y arriba la salabaza y ganas. ¡Arriba! Que segan brindas, al niño, a tu abuela y a tu cara. ¡Adiós! ¿Dónde te da este amor? Que ahí no contestas. Concienciamos, costeando el amado Corazón, corazón, corazón y amanecó Y arriba vamos a irse con Huila Si no ves quién estás despedazando Si no ves quién estás despedazando Buenas tardes, seguimos hablando ¿Cómo está la gente de Arteaga, Huila? ¡Adiós, compañeros! ¡Bienvenidos en esta noche! ¡Que hay un mapango, mi compadre! En esta noche, bienvenido A los amigos del rancho, para arrancar con esto ¡Adiós, pues! ¡Una melodía que la compusimos por ahí a toda la gente! ¡Adiós, compañeros! ¡Adiós, compañeros! ¡Adiós, compañeros! ¡Vamos, 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 compañeros! Con los amigos del rancho Con mi compadre vamos cerveza y llevamos caguanas Invitamos una nena y ayer amanecemos todos en tu casa Invitamos una nena y ayer amanecemos todos en tu casa Y aquí y allá ya estamos bailando Y aquí y allá ya no nos estamos tomando Y aquí y allá ya no nos estamos gustando Porque estamos colorando que estamos contentos Con los amigos del rancho Con los amigos del rancho Con los amigos del rancho Y aquí y allá ya no nos estamos gustando Y aquí y allá ya no nos estamos gustando Y aquí y allá ya no nos estamos gustando Y aquí y allá ya no nos estamos gustando Y aquí y allá ya no nos estamos gustando Y aquí y allá ya no nos estamos gustando Y aquí y allá ya no nos estamos gustando Amor de la vida mía Yo te recibía cuando eras un día Cero de mis amores Cero de mis amores Amor de la vida mía Tanto temprano todo se pierde Amor de la vida alegre Como se vive también se mueve Perdí lo que fue mi anhelo con ese amor Cero de mis amores Cero de mis amores Amor de la vida Cero nuestro cariño Amor de la vida Sabía que te perdía Ni nada me lo decías Amor de la vida alegre Cero de mis amores 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 Amor de la vida Cero de mis amores 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 y arriba Monterrey Nuevo León Bailando todo el mundo Hoy en esta noche estamos muy contentos de estar aquí con todos ustedes con todos los éxitos del tren de Zacatecas ¡Zapatillo de bonito! Salud para Jerónica Palomo ¡Muchos coches en los santos y los cielos! Salud para Jerónica Pérez ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!